¿Sabías que todos los años 51 millones de horas escolares se pierden por causa de la caries dental? Hoy en la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas recibimos a decenas de niñas y niños entre las edades de 5 a 11 años para ofrecerles cuidado dental gratuito como parte de la celebración del día de regálale una sonrisa a un niño. Ustedes son el vehículo que vamos a usar para llevarle al pueblo de Puerto Rico. Lo importante que es la salud oral y cuán importante y aún más importante, educar al niño que se ve el adulto de mañana que a su vez educará al niño del futuro. Esto es obviamente por un evento anual que la escuela hace y la escuela va a tu comunidad, va a la comunidad puertorriqueña. Nosotros tenemos en este momento histórico niños visitando nuestra Escuela de Medicina Dental y nuestra facultad, nuestros estudiantes, personales docentes y residentes están trabajando junto con los estudiantes de Internado de Estética y las sociedades dentales y dentistas de nuestro país en nueve centros simultáneamente por todo Puerto Rico. Estamos en el Colegio San Gabriel para Niños Sordos, estamos en el Instituto Psicopedagógico, estamos en escuelas elementales en Ponce, en Mayagüez y Humacao, San Lorenzo. O sea que estamos en diferentes lugares de Puerto Rico a la vez llevando el mensaje de la importancia de la salud oral como parte de la salud general. Si no hay salud oral, no hay salud general y ese es el sinónimo. O sea que la salud oral sea la prioridad para nuestros niños en Puerto Rico para prevenir la enfermedad más prórgica, más común, más que el asma, que es la caries dental, que causa pérdida de días escolares, pérdida de dientes temprano y que si nosotros no cuidamos nuestra salud oral desde la dentición primaria pues nuestros niños pues no pueden crecer saludablemente y probablemente van a perder días de estudios escolares y también pueden afectar su autoestima. Se ha encontrado que hasta el estado emocional de los niños falla y se quebranta cuando hay pérdida temprana y acelerada de dientes. Es bien importante la salud oral, ustedes no sé si ustedes se dan cuenta que mucho se ha achacado la manera en general hasta la diabetes y si nosotros pues tenemos un país que la incidencia de diabetes es bien alta y si nosotros podemos de ahora en adelante con estos niños enseñarles sobre su salud oral a lo mejor eso se va a traducir de aquí a 10 o 15 años en una sociedad más saludable. Así que yo avalo todas estas iniciativas, agradezco a la compañía Colgate Palmolive que tan gentilmente pues auspicia esta actividad y yo sé que esto es a nivel nacional. Les doy las gracias por esta iniciativa y por contar con nosotros y espero que siempre sigan apoyando estas iniciativas que no solo es para el beneficio de nuestra escuela sino de todo el pueblo de Puerto Rico. Definitivamente el intervenir y el educar sobre cómo mantener una salud de la boca mejor en los niños va a resultar ciertamente en una mejor salud sistémica, en una mejor salud general en el futuro. Si esta actividad tiene como propósito y objetivo el crear la conciencia de la importancia de la salud oral que es lo que nosotros como dentistas pediátricos hacemos diario en nuestras oficinas así que para nosotros siempre es un placer y un privilegio estar aquí. En lo personal pues siempre he participado de esta actividad desde sus comienzos como residentes, luego como facultad y ahora representando la sociedad de dentistas pediátricos y tengo que decir que es mi actividad favorita y es mi actividad favorita porque hoy en todo Puerto Rico todos mis colegas y el doctor, el decano, ya no importa la especialidad que tengan que tienen el mismo objetivo y propósito hoy todos nos comportamos como dentistas pediátricos para garantizar y poder fomentar una salud oral en los niños y poderles regalar una sonrisa. Pues hoy es muy especial porque hoy todo tiene que ver con la salud oral de los niños y esto está bien a tono con nuestro programa de ingenio oral de niños que se llama Sonrisa Brillante al Futuro Brillante que se trabaja a través de todo el año a través de las escuelas de Puerto Rico y cuando estas cosas, estas oportunidades surgen es una obligación para nosotros estar porque tenemos un objetivo común y mientras este tipo de asociación se puede hacer y colaboración, Colgate siempre va a estar ahí igual que nuestros amigos y socios también de Henry Shine que siempre dicen que sí porque al final todos estamos buscando lograr un mismo objetivo y mientras haya niños con caries mientras hayan piezas dentales que se pierden antes de tiempo y mientras haya inclusive padres que no están muy claros todavía en qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que llevarlo al dentista, etc. pues tenemos que seguir haciendo esto porque desgraciadamente todavía es un problema demasiado grande para ignorarlo o para pensar que no es importante. La caries dental es una de las condiciones de mayor prevalencia entre la niñez puertorriqueña por eso siempre recuerde visitar a su dentista mantener una higiene oral saludable y por supuesto, venir a su escuela de medicina dental del recinto de ciencias médicas para obtener la piel del recinto de